Piazzolla Mi nombre es Pablo Aslan, soy músico, nací en Buenos Aires, hace 40 años que vivo en Estados Unidos. La música de Piazzolla estuvo mi vida, toda mi vida, desde la niñez, la colección de discos de mis padres, luego los conciertos, conocerlo al maestro, trabajar con sus músicos. Y siempre descubrir la profundidad de su música, de su legado musical. Y es muy emocionante poder rendirle tributo para su cumpleaños número 100, con esta música de mi grupo Magish, que trae la relación entre la música de Piazzolla, el tango en general, y la música de Brasil. El Magish es el tango brasilero. Una de las características de esta formación de Magish para este concierto es la fila de bandoneones. Y en este caso, cuatro bandoneonas. Para mí, las mejores bandoneonistas profesionales de Buenos Aires en este momento. El bandoneón y la mujer, por supuesto, es una relación relativamente nueva en cuanto a la masividad que tiene ahora. Alrededor del mundo hay grandes bandoneonistas. Pero claro, quiero reivindicar el espacio que han estado ganando, el cual no existía en los años 40 en las orquestas típicas, e incluso en los años 60, en la época que Piazzolla estaba haciendo su música, era bastante inusual. ¡Suscríbete al canal! 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 agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Amén, flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de piel. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, me tapaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de afrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará zangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto, cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!